Y hablando de corrupción, ¿recuerda usted que se dijo que se había acabado con el huachicol? ¿Recuerda usted que al principio de esta administración incluso no hubo gasolina varios días, las colas eran enormes y hubo un problema real porque se decía que se estaba combatiendo al huachicol? Incluso se compraron pipas para que no se usaran los ductos y, bueno, que supuestamente no se robaron el huachicol. Pues bien, según datos oficiales, las tomas clandestinas han crecido, ¿sabe cuánto? Un 117% respecto al sexenio anterior, sobre todo en el Estado de México. Es un domicilio ubicado en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. El pasado 25 de enero decomisaron 1.700 litros de diésel robado que estaba almacenado en galones. Las autoridades buscaron alguna toma clandestina para determinar si ordeñaban algún ducto. El domicilio quedó bajo resguardo luego de que fueron los vecinos quienes alertaron por el intenso olor de combustible. Mientras que este lunes, en Chihuahua, detectaron una toma clandestina en la colonia Valles de la capital del Estado. Una casa cercana era utilizada como bodega para almacenar la gasolina robada. Y el pasado 28 de enero, elementos de Pemex llegaron a Tlahuelilpan, Hidalgo, para controlar una fuga de combustible por una toma clandestina. El ducto está ubicado a espaldas de un campo de fútbol en la colonia Miravalle, por lo que los jugadores fueron evacuados. Por ninguno de estos casos hubo personas detenidas. Y se suman a los reportados en este inicio de año, que de acuerdo a notas periodísticas, son más de 10. Mientras que de diciembre de 2018 a octubre de 2023, se han registrado 62.441 tomas clandestinas. Esto significa un incremento de 117%. Tras una solicitud de transparencia, el diario El Universal dio a conocer que no solo se trata de diésel o gasolina, también las tomas clandestinas para extraer el gas LP han incrementado. Pues de diciembre de 2018 a octubre de 2023, se contabilizan 10.662, es decir, 24 veces más que en la administración pasada. Y es que el robo de gas LP representa 20% del total de la distribución a nivel nacional. Expertos señalan que este crecimiento de las tomas clandestinas es por la falta de la implementación de nuevas tecnologías en contra de los grupos criminales. Además, por la falta de ratificación de denuncias por parte de funcionarios públicos, quienes muchas veces no dan seguimiento. O porque no hay detenidos y si los hay, no son sentenciados. ¡Gracias!